El que más me gusta vivir en mi territorio es vivir libremente, espontáneamente, vivir en Sanapá, pero en estos momentos estamos en un proceso de rescatar el territorio ancestral que ha sido bastante golpeado en el marco del conflicto armado y ha sido despojado por terceros ocupantes y estamos como en ese rescate del territorio ancestral, de las prácticas culturales, tradicionales y ancestrales del Consejo Comunitario que nos ha hecho o nos ha permitido sobrevivir en él durante más de 200 años desde la llegada de nuestros ancestros. Bueno, es donde nací, donde crecí y donde quiero terminar mis últimos años, vivir tranquila. Y me gustaría rescatar la seguridad, la paz que tanto anhelamos. Lo que más me gusta, digamos, es la tranquilidad, el cómo acogen a las personas acá. Lo que me gustaría cambiar es que hubiera más inclusión, tanto en diferentes organizaciones como a los jóvenes en general. Bueno, con la implementación, obviamente, adecuada y con el enfoque, porque a veces por lo menos no nos pueden, si ya somos un territorio étnico con unas prácticas, o sea, diferentes, no nos pueden por lo menos echar en el mismo saco, o sea, tienen que concertar y que los proyectos allá sean adecuados. Ya que allá somos campesinos, somos pescadores, somos agrícolas, allá somos de todos. Entonces, voltear la mirada hacia allá y con el enfoque diferencial. Un territorio de vida para mí es un territorio sano, lleno de convivencia, de hermandad y cero conflicto. Colombia Potencia de la Vida, Agencia de Renovación del Territorio. 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 La Vida, Agencia de Renovación del Territorio.